Uno de los principales retos en las organizaciones es la adaptación a los cambios que imponen las condiciones del mercado y de la naturaleza. Es por esto que actualizarnos en temas de vanguardia en la gerencia por procesos es una oportunidad inigualable para ti que eres especialista en gerencia de la calidad. Podrás convertirte en magíster en gerencia integral por procesos y aportar en tu organización desde un programa diseñado con temas de vanguardia a nivel mundial. Te homologamos 10 de las 18 asignaturas, lo que implica que no solo vas a acceder a tendencias actuales sino el hacerlo en menor tiempo efectivo y obviamente con una menor inversión. Te invitamos entonces a que te conviertas en el líder de procesos que nuestras empresas necesitan. Contáctanos para mayor información. Contáctanos para mayor información. ¡Mira! ¡Mira! Disturso